Creo que lo del coche eléctrico, lo que la gente quiere es comodidad, ante todo comodidad y de preocuparse por las calles y cosas. Así que yo creo en mi opinión que no tiene mucho tiempo. Yo creo que el Carpego no afecta para nada, porque al final que el Carpego es porque quiere conducir y que es un taxi es porque no quiere conducir. Yo creo que el Carpego no afecta. Lo que sea agregar a nuestro gremio es competencia, tanto el Carpego, las bicicletas, Uber, los S, los servicios públicos, todo. Normalmente la gente de servicios es más corto. Sí, pero porque todos sabemos que esos coches nos están poniendo las puertas de la discoteca, para que la gente los coja. Y luego se permite que la gente vaya con las bicicletas del ayuntamiento sin casco y borrachos conduciendo. Es una competencia relativa, no es que sea muy grande, porque bueno, se mueven, al final yo no le veo tanta ventaja al coger un coche, aparcarlo y tal. Es más ventajoso lo nuestro, porque es bajarte de tu coche e instarse la dirección. Y tampoco creo que, no sé qué tarifa marcan, pero no creo que sea una gran diferencia con nosotros. Pero bueno, siempre es una pequeña añadida a la competencia nuestra como tal. La competencia nuestra como tal.